Música Aquí estamos, aquí estamos en un programa más de Balonmano Pasión y también de Sport and Golf. La verdad es que no me acuerdo del número, pero bueno, ustedes lo están viendo por abajo, con lo cual es más fácil. Y estamos conectando nada más y nada menos con el equipo de Balonmano Guadalajara desplazado por medio mundo. Bueno, Joao Castro que está en Portugal y Saeed Barakian que está en... Barcordari. Barcordari, sí, lo tengo apuntado aquí, pero es que se lo había quitado. Bueno, Saeed Barcordari, que está en Irán. Perdóname, Saeed. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal os va? ¿Qué tal os va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mariano, dentro de lo posible de una situación que nunca habíamos vivido, pero pasando día a día. Un día más. Bueno, eso es lo bueno, que estéis bien y tranquilos. Incluso tú en Irán tienes un plan de vida completamente distinto. Nos contabas ayer que nos conectamos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, estamos en cuarentena, pero no igual que en Europa. Podemos salir de casa si hace falta. No solo para comprar, pero bueno, ahora mismo estamos más encerrados que antes porque es más complicada la situación en Irán. Porque hay más gente en este tema, pero bueno, estamos pasando días y, como dijo yo, un día menos. Un día menos, efectivamente, un día menos. Oye, esto, recordar que hay mucha gente viendo desde Guadalajara, muchos niños y niñas que están deseando que les mandéis un mensaje. Eso es lo primero. Porque me lo ha pedido Alex, además, el presidente con mucho interés. Mandarles un mensaje de eso, de que queda un día menos y de que pronto estaréis aquí, ¿no? Sí, claro. Creo que se va a acabar pronto. No es algo raro. Es algo para todo el mundo y es un problema para todo. Y bueno, hay que aprovechar este tiempo que tenemos en casa y podemos hacer muchas cosas en casa y luego va a pasar todo y podemos volver a una vida normal como antes. Sí, un mensaje especial a toda la gente de Guadalajara, la afición, los chicos de la cantera, sus padres, que estén todos bien, que es lo primero. Y después que esta mala enfermedad no toque a nadie más cercano de todos nosotros. Sí, la verdad es que hay que cuidarse mucho y esta vez no es una frase hecha. Es absolutamente cierto. Y hay que tener muchísimo cuidado. Pero pronto volverá todo a arrancar y otra vez os veremos por aquí, por Guadalajara, entrenando y... Por cierto, ¿estáis entrenando? Bueno, yo tengo un plan para mi día, ¿sabes? Que en mi vista es la mejor manera para pasar tiempo. Hay que tener un plan para tu día y si tú haces tu plan, tú puedes pasar más fácil. No es, ¿sabes? Si tú no tienes ningún plan, es un poco aburrido y duro y tal, pero bueno, cuando tienes un plan para hacer instrumentos, estudiar, no sé, para ver tele, series, películas y tal, y para dormir, sobre todo. Y así que puedes pasar mejor. Gracias, Mariano, por el problema que así puedo controlar si Zahid está haciendo su trabajo que mandabas. Claro, tú eres su entrenador, además, ¿no? Claro, claro, claro. Pero también haciendo algún trabajo porque estar tumbado, estar sentado, estar tumbado, estar sentado, estar tumbado, estar sentado, al final el cuerpo se recente, ¿no? Y hay que hacer trabajo todos, todas las personas, todos los días, que un poco, poco a poco, para activar un poco el cuerpo y las articulaciones y los músculos. Sí, yo, además, las series, ahora que han salido las series que hemos hablado, ¿no? La televisión, pues está teniendo Netflix y compañía, están teniendo un éxito brutal. Pero antes de ayer dije, bueno, ya hemos visto vikingos, ya hemos visto la serie de no sé qué, ya hemos visto no sé cuánto, pues bueno, vamos a poner una antigua de zombies, esta que no me acuerdo ahora cómo se llama, la de que son diez series, diez temporadas de zombies. Y arrancamos la primera, dijimos, no, esto no lo vemos, es que a ver si van a salir los zombies por aquí ahora, déjate. Y esa la hemos eliminado. Pero llega un momento que eso también te cansa, ¿no? Porque es que ya no sabes qué hacer, o sea, incluso por la noche es preferible casi leer que estar viendo series, porque ya llega un momento que ya no pueden más, ¿no? Es demasiado cargante, demasiado pesado. Las rutinas... Sí, aquí hubo un poco un paradoxo, ¿no? Que unos días de hoy, con nuestros días, nos quejamos mucho de falta de tiempo, ¿no? Y ahora es al revés, pues el tiempo de esta obra y no saber lo que hacer con este tiempo. Es verdad. Descubrimos que el tiempo sí da de sí, lo que pasa es que lo teníamos mal organizado, íbamos a la carrera, ¿verdad? En todo. Oye, ¿os parece que, bueno, estamos ahí en tiempo? Ya sabéis que son dos partecitas de seis, siete minutos. Voy a recordar que aquí está Mielita, que se suscriban al canal, que para eso está, y que nos sigan y que vayan poquito a poco uniéndose a esta familia del balomano que hemos creado. Aquí suenan los seis minutos y esto, y que, bueno, y que volvemos ahora mismo y contamos más cosas, ¿os parece? Bueno, pues ahora mismo volveremos. No se me vayan y quédense ahí, ¿vale? Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantéis a golfi. Gracias. Hasta luego, chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, ECO. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, Artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf Televisión y Radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien. Vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf Televisión y Radio. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925-38-3553 Móvil WhatsApp más 34-667-707842 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves coaching golf radio y televisión. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri21.es Barra agencias, barra Antilla. Visitenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean SoyGolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Y estábamos hablando que tenéis ahora seis, siete minutos para contar directamente lo que va a pasar en los próximos meses. Y va a haber liga, qué esperáis, qué vais a hacer vosotros, cuándo va a empezar todo esto. Contadlo, por favor, porque es importante. Bueno, yo creo que podemos volver a la próxima temporada, pero esta temporada es un poquito compleja. Pero, bueno, hay que seguir entrenamientos individuales y vamos a ver qué va a pasar. Pero, ahora en Irán, algo que tengo que decir es que ahora es... Es más ayuda para que todos están cerrados, todas las tiendas y gente, no hay mucha gente en la calle y así que podemos pasar rápido este tema de encerrados. Entonces, luego, creo que en dos o tres semanas se acabó este Navidades y creo que hay menos gente que tiene este virus y tal. Pero, bueno, en mi vista, creo que se acabó esta temporada. Es casi imposible para seguir, pero vamos a ver qué va a pasar. ¿Tú crees también que no va a arrancar la temporada este año ya, verdad, Joao? Sí, no me creo. Hace un par de semanas cuando decidimos suspender los entrenamientos y que se suspendía la liga por dos semanas, porque las cosas en Italia estaban muy, muy graves, en China tardó tres, casi cuatro meses para pasar esto, las cosas en España estaban creciendo y está ahí de este a este. Y no sabemos cuándo todo va a pasar en el mundo global, ¿no? Entonces, no veo en este momento el final de esta pandemia, que es lo más importante ahora, pero el mensaje es de ánimo y de esperanza para que todo vuelte pronto, porque todo volverá pronto, porque es cíclico, ¿no? En la historia de las cosas cíclicas, crisis económicas, crisis de sanidad. Y esta es una más que nos toca a nosotros en este momento. Y lo que podemos hacer es nos prepararnos para todos los días entrenando, estar con el cuerpo activo, la mente sana también para producir algo, novas cosas para hacer. Y cuando las cosas acalmen un poco más, volvemos a nuestra vida normal, que a nosotros nos gusta mucho, que es el balonano, que seguro que todos que son de balonano, jugadores, entrenadores, lo están echando de menos. Y cuando fuera, lo será, ¿no? Aquí estaremos para luchar y para disfrutar del balonano. No, es que además se habla de aproximadamente que esto podríamos salir de ello a finales de mayo o alguna cosa así. Es los rumores que hay, pero tampoco se sabe, ¿no? Depende de muchas situaciones y ese sería vuestro final de temporada, ¿no? A finales de mayo. Habría que recuperar tres meses y difícilmente se pueden recuperar tres meses, ¿no? Y otra cosa muy importante es que hay aquí un gran riesgo para los jugadores, porque están viviendo una situación, por mucho que trabajen en casa, de una parada muy larga, que es diferente de Navidad, que es diferente de entre temporadas, porque siguen siempre trabajando, siempre haciendo sus cosas. Y ahora aquí una quebra muy abrupta, es como el freno de mano de un coche, que paras muy brusco y después para empezar el riesgo de lesiones, de algo. Hay que ir con mucho cuidado si empezamos a entrenar. Entonces, todo esto hay que evaluar muy bien. O sea, necesitarías una pretemporada para volver a empezar después de este parón, ¿no? Sí, una pretemporada muy diferente de lo que hacemos normalmente en agosto, ¿no? Porque tenéis normalmente seis semanas, no paras tanto como estás parando ahora, pero a nosotros creo que no les compete vivir. Primero las entidades de salud hay que garantizar que no hay riesgo, después a las entidades deportivas, Federación, Liga, con los clubes. Hay que procurar y buscar la mejor solución para todos. Para todos, claro. Bueno, tenéis un minuto para cada una. Despediros, hemos llegado al fin, es muy rapidito, pero espero que vengáis en otro momento, porque creo que vamos a tener oportunidades en las próximas semanas de volvernos a conectar. ¿Qué esperáis estos próximos días? ¿Qué tenéis por delante? Contármelo, un minutillo, y os despedís. Bueno, yo solo... Espero que todos que están viendo esta entrevista están bien, y en salud, y nada. Un abrazo para todos, y espero que todos... Y seguro, fijo. Que todo se acabó, y vamos a volver a normal vida, y es un partido contra un equipo que es un poco... No, es un poco, es muy sucio, y tenemos que ganar. Y vamos a ganar seguro contra este coronavirus, y nada. Bueno, gracias a todos, y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! O que reforzaba la mensaje del principio del programa, que todos terminemos esta situación lo mejor posible, sin muchos daños, y para eso es un poco fácil, quedarnos en casa, mantener un espíritu fuerte, un cuerpo fuerte también, y seguro nos vemos muy pronto, porque todo va a pasar. Un abrazo a todos. Eso es. Yo lo que voy a proponeros es que la próxima vez que nos veamos nos tomemos una cerveza en una terraza. Quiero decir, yo creo que lo estamos echando de menos todos, ¿verdad? Con un buen aperitivo de los que te ponen en Guadalajara. ¿Os parece? Muy bien, muy bien. Señores, señores, Joao Saeed Bar-Kordari, como ves lo estoy leyendo, lo tengo en la otra pantalla. Esto, cuidaros mucho, Joao Castro, muchísimas gracias a los dos, y esto, y cuento con vosotros en las próximas semanas, si os apetece y tenéis un momentito, ¿vale? Ok, señores, 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 cuídense y gracias por haber estado. Hasta luego, chao, chao. Chao. Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes, tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Finanzas en Golf, Parmotor, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Estamos Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones, únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia, es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Coaching Golf, Coaching Golf. Gracias.